Ana María no usa sopita, señores. ¿Y qué usted le echa Ana María? No, yo cocino orégano, apio, cilantro ancho, recaíto, sal, le quemo una suquita que ni siquiera salsa uso. Eso es todo. Y mi pollo me queda nítido, orgánico y saludable. Así es, un pollo criollo, señora. O cebolla, ají, tú míralo ahí. Ya con eso yo lo pongo ahora y al final le echo esto para terminar. No le dejamos demasiado porque se puede quemar. Si no le vamos a dejar para que se haga un buen concón. Porque un arroz sin concón no sirve. Estamos agradecidos de todos ustedes y el Señor cada día más debe de ayudarlos. Y donde quiera que ustedes se encuentren deben de hallar felicidad. Porque querían hacer una gente que se hagan aportado bien con nosotros. Amén. Amén. Una guinea allá en Cosas, en Villatrina. Eso es en Moca. Y aquí vino a comérsela conmigo. Bien, gracias a Dios. ¿Ahí está? Bien, muy bien. ¿Está bien? Bien, gracias a Dios. Qué bien, guau. Estaba loca por verla. Hola, ¿cómo está? Hola, bien. Gracias por recibirnos. Mi nombre es Ana. Y el mío, Nani. Sí, ya la conozco. Esa es un amigo, un vecino. Ya vino a ponernos. Estaba muy ansiosa de venir. Estaba muy ansiosa de conocernos. Una nueva suscriptora suya. Ay, está extraño. ¿No nos conoce? ¿Beto? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Estaba ansiosa de conocer lo personal. ¿Cómo está? Bien, exactamente. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad. Exactamente. Aquí llegamos. La vía del campo es bella, señores. Gracias por recibirnos. Ahí está Ana, su esposo. Aquí está el patrón. Vamos a buscar algo aquí que... El campo es bella, señores. Aquí como Polinar, Berto, Ana María. Sí, aquí nos encontramos. Estamos ansiosos de venir a conocer a Berto. Y a Nani, gracias al Señor que se nos ha dado la oportunidad. Así es. Vamos a pasar súper bien aquí. Por aquí está Papo también. Papo, anda de compañía con nosotros. Este video de hoy, señores, le va a encantar. Estamos regocijados de estar aquí. Y ya usted sabe, vamos a probar esas son de Ana María. Y también vamos a probar esas son míos, si Dios lo permite. Amén. Ahora sí es verdad que va a salir menos. ¿De quién, Nani? Sí. Miren, Nani. Para el azúcar y la sal. Ahí está. Un cucharón para mover los calditos. Y esto es dos concharritos para la vaca. Bueno. Y esto es, miren. Ay, sí. Para la vaca. Para la vaca. Bueno, bueno. Y esto usted lo usa para guardar el pan, galletas, cualquiera cosa que tampoco le echa a la cucaracha. Uy, velo ahí. Y un jarrón para... Para el jugo, que ya tenemos casi luz, ¿eh, Nani? Sí, casi mente. Ahí está. Mírenlo ahí. Y por aquí tenemos la pintura, señores. Mírenla ahí, que la mandó Giselle. Ahí nos quemando la caja. Sí, ahí hay unas cuantas ropitas, cositas de los usos que... Sí, yo les traje. Aquí hay una compra también. Ah, esto. ¿Adivina para qué eso? Ah, para el té. Para el té. Ay, sí, para el té, sí. Así que ya usted sabe. Eso lo vamos a entrenar ahorita. Bueno, gracias, gracias a Ana María, de verdad. Y que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga mucho. Amén, amén. No, siempre estamos dispuestos a dar un granito de arena. Porque eso hay que ponerlo, ¿verdad? Así es. Porque Dios nos manda a que hagamos el bien. Así es. A que hagamos el corazón. Amén. Y Dios nos bendicirá en algún momento. Amén. Así es. De alguna u otra manera, Dios, pues, Él nos compensa. Así es. Sí. Así es que, mi gente, yo les invito a todos que se unan a este canal de La Vida es Bella. Sí. Con José Miguel, porque a través de él, pues, se ha logrado tantas cosas con Nani y mucha gente más. Así es. Así es. Así es que vamos todos, mi gente, a apoyarlo. Vamos, denle un like. Compartan los videos. Que a través de eso, pues, yo los conocí y Dios me dio la oportunidad y aquí me trajo. Así es. Y la vamos a pasar bien hoy. Vamos a pasarlo bien con la ayuda del señor. Vamos a hacer un pollito hoy, ya ustedes saben. Bueno. Señores, yo de verdad que prácticamente me he desayunado porque voy a probar su razón de Ana María. Y de verdad que vamos a quedar encantados. Y miren ahí el agua para el pollo. Vamos a hacer un pollito criollo. Hoy. Aquí es donde vamos a usar los condimentos naturales. Así es. Ajo, cebolla, cilantro, ojrecadito y apio. Así es. Todo sazón natural. Cebolla. Gracias, señor. Para comer sano y saludable. Yo no voy a castigo, que vienen por ahí probablemente, yo te sabe. Así que, que le gusta la comida del fogón, se va a gozar hoy. No sé qué misterio Ana María tiene, como siempre digo, pero la comida del fogón sabe mejor. Claro, aquí, mira, traje el cucharón para hacer los críteres ahorita, con la ayuda del señor, pues, esto va a quedar rico y sabroso. Así que lo vamos a aprovechar. Así es. Y lo bueno que la comida fue cuando está más rápido también. Claro, a mí me fascina el fogón. Mire qué rico se ve eso, bebé. Todo natural. ¿Qué tal Ana María, señores, probando el café? Sí, un ponte de azúcar y sí. Miren, esto es para el café. Una moscada molida, canela molida y clavo dulce molido. Eso es riquísimo para el café. No hay excusa, Ana María, para no beber café ahora. Ahora vamos a tomar un cafecito. Ahí, a colador, ¿verdad? Claro, a colador. Cuéntame un poquito de usted, ¿de qué campo hay de aquí de esta nación? Yo nací en un campo, se llama Jimayaco Arriba, La Vega. ¿En La Vega? Sí, de un campo. Soy fanática, soy pura campesina y me fascina el campo. Aún tengo 34 años que salí de mi campo, pero regresé y estoy enamorada. No, 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 se le nota, se le nota. Estoy enamorada de mi campo. Y amo el fogón. Y amo el fogón. Estaba ansiosa, venía aquí por sí. Donde Nani, para compartir en el fogón. Así es, Ana María, reside en Estados Unidos y ella vio a Nani con un video. O sea, mire, ¿qué me hace hacer para afuera? Ah, Ana María. Ah, no, esto es buenísimo para la diabetes, el clavo dulce y la canela molida. Usualmente yo lo uso mucho con el café, si hago una avena, o sea, yo hago la avena instantánea y le echo bastante. Ok. Es muy bueno. Ah, sí. Muy saludable. No, no, este café está bien bueno, señor. Sí. Buscando la naranja agria. Para lavar el pollo, vea. Ya, señora, estamos activos, Ana María. Sí, míralo aquí. Bueno, mire. Sí, ya, ahora cojamos ya la naranja agria. ¿Qué dio aquí esa naranja, señor? Espectacular, para lavarlo así, mira. Y cuando tú laves el pollo así, eso es increíble. Eso me lo enseñó una tía niña, mira. Ah, una tía niña. Para que sepa. Y eso le mata todo al pollo, sí. Tú lo nadas así, pieza por pieza y tú verás. Qué delicioso te quiero. Polina, mire, eso es vida, ¿eh? Usted ya va a buscar esa naranja. Tomada de la mata, directa. Orgánica, que no tiene condimento. Orgánica 100%. Todo orgánico. Rica para sazonar el pollo, igualmente también para lavarlo. Sí, no, y para hacer un juguito, mire. Y para hacer un juguito, mire. Y para hacer un juguito. Y soñando, un juguito después de la comida, mire. Ahí estamos, lavándola con naranja agria. Yo sé que usted también te ha vivido y quiere estar aquí, señora. Bueno, porque la verdad que esto es algo. Así que lo invito. Ah, sí, Maranela, un saludo a Ana María Nela. Sí, pero esto es más saludable. Y mire, mire esa sombra, ya vea. Esa sombra es para acá. Bueno. Estabilidad me va a quedar corto, ya me comiendo aquí. Ana María no usa sopita, señores. ¿Y qué usted le echa a Ana María? No, yo cocino orégano, apio, cilantro ancho, recaíto, sal. Le quemo una suquita que ni siquiera salsa uso. Eso es todo. Y mi pollo me queda nítido, orgánico y saludable. Así es, un pollo criollo, señora. O cebolla, ají, tú míralo ahí. Ya con eso yo lo pongo ahora. Y al final le echo esto para terminar. Wow, eh. Sí, una de una. Ya ustedes saben. Bueno, mire cómo está la ensalada verde aquí. La vía del campo es bella, señores. Con Ana María. Y ella soplando el fogón ahí. Bueno. Esto está bueno, Ana María, aquí hoy. Sí, déjeme jodgar esto. Me encanta. Ya me dijo que sí, van a tirar el vino. Me encanta. Adiós, un saludo para Giselle. Me encanta la ventana. Adiós. Sí, ahora estamos quemando la azuquita para luego echar. Un saludo para Junior. Para Junior. Y para su esposa también. Están observando el video ahí, de seguro. Allá en Bonagua. Un saludo para toda esa gente que también yo lo evito a ellos. Ahora ellos no están viendo a nosotros. Sí, sí. Sí, sí. Ay, sí. Me llamó uno de allá afuera. Que le tiene una ropa así mismo. Dijo él. Ah. Ajá. Y que le diera mucho saludo a usted. Pero a mí se me olvidan los otros. Sí, bien. Sí, bien. Sí, él viene para Pacua. Ok. Sí, pero como que va a mandar una casa como adelante. Y ahí viene atrás. Ok. Saludo para él ahí. Y gracias por tenernos pendiente. Claro. Mira lo que se me sigue para el que no sabe. Se le quemará azúcar con un poquito de azúcar. Y eso le da el color al aire. Ah, ya sabes. Adiós. Adiós, una mujer. Experimentada ahí. Se nos inventaba que estaba muy enhorita. Hija de una gran madre. Ah, sí. Ay, sí. Nos enseñó bastante lo que son los valores. como su madre se llamaba lucía castillo si ella falleció y disfrutarla y agradecido con dios porque pudimos darle no demasiado sino todo lo que haya necesitado y eso lo que los hijos deben de hacer por sus padres que dicen que el hijo que se preocupa por su padre será bendecida así es ya está ahora vamos a poner las rojas pero qué pasó porque tú no iba a ayudar cocina si en realidad una llamada y entró y cuánta cosa pero pero eso para que tú y era el pollito aquí tenemos el toque final mira entonces ya si aquí tenemos el toque final del último sazón ya cuando casi está pues le echamos el sazón donde va a comer el gusto sabroso no no pero que se ve de verdad la primera oye son tantos los vídeos que yo me recuerdo parte la primera porque después que yo lo vi empecé a seguir a seguir y ya no me perdía ni un solo porque me encantaba si me llamó mucho la atención y nada esperamos seguir así y la verdad que va a volver a mi padre de la vega y mi padre de la vega yo tengo familia ya en que estaba en la presenta vera nadie aquí yo quiero que hagamos un cambio porque como se está más caliente está caliente para el arroz ahí está más rápido la yo como ya tiene la brasa el pavé entonces ahí le echamos la sal y un poquito de aceite y un poquito de sal y el agua el agua que no me quede muy salvo aquí está el agua yo hay más aceite de esta pavé no, no tanto nami nomás un poquito para que la roche de denme el agüito ahora señores muy pronto te vamos a ver esta cocina bien bonita bien pintadita vamos a enganchar todos los los menesteres acá y ya te sabes cuando quieras venir para acá a cocinar puede hacer ¿cuánto vamos a echar de ronani usted que conoce caldero más o menos? usted que sabe con 3 libras usted que sabe con 3 libras ya ya con esa está más que bien sí, con esa está más que bien está súper bien y ya nadie tiene aquí donde va a poner su taza, su plato sí así que mira ahí está la seguridad es que ningún ratón ni una cucarachita se va a entrar porque yo lo tengo en cosas yo lo tengo en cante porque nadie están equipando con todos de nani claro porque ahí no se va nada adiós no nani en realidad uno se siente bien que personas claro, se da la gente de la pese en el mundo porque ven a la maría vio el video y dijo pero te nani le hace falta tal cosa para llevárselo y eso no lo valora yo la tengo en cafecito la loza oh sí mira que hermoso color sin salsa mira sin salsa mira sin salsa sin salsa mira que hermoso color mira que hermoso color con el pollo así es parece como si hubiera salsa sí pero ahorita lo dejamos sofreír un poquito y ya tú sabes divino divino si tú quieres agua 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 si ahora suficiente si no podemos comer tanto agua bueno si Miguel dijo que quiera va a hacer una llenura hoy le echo otro poquito no no está bien está bien yo quería una guinea allá en cosas en villatrina eso es en moca y aquí vino a comérsela conmigo tres veces las tres veces que vino aquí era con las jifetas acá acá entré y damos ahí Héctor parece un jevo el hombre si es que usted cree parece un jevo eh parece un jevo quien tu jevo es un ratón pelado yo no soy ratón pelado no esto está fuerte Beto hasta el pantalón de guaya que hayas tú ah sí 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 así es Beto todo bien va la hoja que te paga arriba así es las hojas ve que viene aquí coge el fogón ah eso bueno Usted no lo entrega el fogón a nosotros, ¿verdad? Así mismo. Todo lo que hay hay aquí, ¿y usted? Ay, ay, ay. Se cambió, pero no se puso los zapatos. Déjeme, Nani, déjeme ver. Agárselo ahí. Déjeme. Todo lo que hay hay aquí. Sí, claro, porque es que esto. Vamos a hacerlo. Típico. Así es. Así me enseñaron a tapar el arroz. Ay, ay, ay. Sí, y hay que darle una lavadita aquí. ¿Usted tiene agua ahí? Sí. Hay que lavarlo porque... Porque lavar usted no sabe que el pájaro. No, que una vez que taparon un arroz, ¿y tú sabes qué? No lo lavaron. No lo lavaron. ¿Y qué tenía? Un sapo. Ay, un sapo. Ay, Nani. Ay, Dios. Mire, así lo ponemos. ¿O se cocinó ese sapo? Sí, se cocinó el sapo. Exacto. Cuando taparon el arroz, ahí estaba. ¿Y se comieron eso así? Ahí estaba el sapo, Nani. No servía la comida. No servía. Y ahora vamos a quitar algo para ponerse en el sapo, Nani. ¿Qué más vamos a quitar? Venga, está la otra. ¿Vas a ponerle una tapa? La misma tapa, déjeme ver, la misma tapa, sí. ¿A qué? La que paga la pala. Sí, los cosas le hacen así a los ratones, los chinos, y le quitan eso. Ahí está, esa pelusa. Mire, ahí está. Ahora está rocito, se cocina los más ricos. Pero ahora vamos a sacarle la leña. Ahí está. A la leña de jita, por lo menos, ¿eh? Mire, mire, ya está blandito. Ya casi le toque el último sazón. A ver. Sí, porque es un polio nuevo. Sí, es nuevo. Sí, ya está muy casi. Sí, ya está una gallina así, es media vieja. Mira, mira, la alita ya, como se ve. Mira, mira. Wow. Sí. Ya se está blandando. Está bueno aquí, señores. Este fogón está encendido hoy. Está encendido con la vega. Está encendido con la vega. Supongo que tú sabes dónde va. Me echarle un poquito de ajo. Y ya yo creo que le podemos echar porque se está blandando. Mire, el último sazón ahí. Sazón natural. Sazón orgánico. Es buenísimo, señor. Para darle el gusto. ¿Le dejo un ajo? No, ya está bien. No, ya. Con este ya. Con este ya lo ponemos. Oh, sí. La fe. Ya con este, mire, ya. El pollo termina de cocerse. Y ya ahí podemos ahorita darle inicio. Lo dejamos ahí al pasito. Que coja su sazón. Si es posible, le echamos otro poquitito de agüita. Ya. Con este ya el termina de tarde. Para dejarlo con una salsita para mojar el ajo. ¿Así te gusta hacer, amigo? Ah, Dios. No, no. Yo tengo una salsita. Yo tengo la boca hecha de agua aquí. Ah, bueno. Ahí está. Nada más tenemos que dejar un ratito más. Y listo. Solo un salsito para la ensalada ahorita. Yo lo preparo con un poquito de vinagre o de agro o de naranja. Un chín de acerque y un poquito de sal. Y ya. Listo. Porque yo tengo vinagre, pero es de este. Porque tengo que tumbar y este haya mata. No, pero yo uso. Bueno, señora. Estamos casi probando. Estamos casi probando, ¿verdad? Porque mira la patita, cómo se ve. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Lo que me echen en el plato, eso como yo. Bueno, ya la comida está, señores. Ah, pues yo le traje otra. No, 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 tranquila. Que aquí echamos la ensalada. Una para la carne y la otra para la roya. Ahí se está. Pero muy lleno, poco. Sí, miren, ensaladita que linda. Miren, ensalada más bonita. Guau. Tenme la taza. Sí, sí, esto era por tu alimento. Hay que bendecir. Usted, Nani, usted que sabe la de Berto más o menos así. Está bien. ¿Y qué carne? ¿Qué carne? Cualquiera, usted lo echa ahí. No, usted tiene que decirme. No, cualquiera, usted lo echa ahí. Sí. ¿Con uno o dos? Con una también. No, pero yo a ti. Usted no come mucho, no. No. Tenga, ponga a hacerla ahí. La de Berto entonces. Y luego de la taza para echarle al arroz. Sí. Se arroz quedó nítido con esa hoja de plátano. ¿Debe? ¿Eh? Y de una vez. Y algo saludable. Porque hay gente que le pone cosas plásticas. Eso no es bueno. Sí, el material plástico. Sí, de hecho, está confirmado que da cáncer. Sí, que da cáncer, ¿verdad? Sí. Bueno. Aquí vamos con el arroz para ponerlo ahí en la mesa. Aquí están dos tazas. Nani, usted. Y la ensalada. Se va a servir allí también. Ya yo la preparé. Ahí la ensalada. Ya estamos casi servidos, señora. Vamos a bendecir esta comida ahí. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes en este día de haber llegado. a este hogar, al hogar de Nani. Y de Berto, Señor, gracias por los alimentos que nos concede y que ahora vamos a compartir. Bendice, Señor, estos alimentos. Bendice, Señor, las manos de quienes han preparado estos alimentos. Trae la bendición abundante a este hogar. Bendice también a aquellos que no tienen el sustento diario. Llevando a ellos, Señor, el pan nuestro de cada día. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos concede de poder nosotros compartir estos alimentos. Esperando que sean de provecho a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias, Nani, por darnos la oportunidad y a José Miguel de venir a compartir a este hogar. Claro, claro, claro. Muchas gracias de todo corazón y buen provecho. Amén. Me valió la pena la espera, señores. Miren, de verdad que el razón de Ana María está bueno. Ya se puede que es otra vez con el mismo Apolinar. Aquí me encuentro con Nani compartiendo un cafecito, aquí en la ventana. Voy a ver. Ansiosa de venir a compartir con ella. Pero gracias al Señor y gracias a José Miguel, pues Dios me concedió esa oportunidad. Brindemos, Nani, ahí junto. Brindamos la oportunidad. Brindamos el café. Hacemos el café. Sí, le damos gracias a Dios. Sí. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y el desayuno. Y el desayunito. Y Beto no va a trabajar. No va a trabajar. Si ustedes tienen con uco, sencillamente, ¿cómo es eso? Nosotros no tengamos con uco porque tenía no uno, pero tuvimos que entregarlo. Sí, ya, sí, eso ocurre mucho, sí. Atienden sus gallinitas. ¡BETO! Ajá, tengamos una gallinita. ¡BETO! La guinea, ahí tengamos una cantidad. ¡BETO! Y yo tengo otra para allá, otro pollito de la ponedora también. ¡Oh, ya, sí! Si usted pasa su día entretenida, siempre en algo. Sí, siempre en algo. Siempre en algo. Cuando yo hago mis oficios, me pongo a ver, no, vejo. ¡Ajá! Si va a entretenerme, como hay de ustedes. Si, si. 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 Venga, ahora tengo sentida de silato de barrio. Sí. Sí. Si. Dane, si sientese ahí al lado de ver tú. Orégano. Sí, temorégano ahí. Oso, puero. Siempre está entretenida en algo. Y después, y después de la comida, ¿qué ustedes generalmente acostumbran a hacer después de comer? ¿Después de comer? Sí. Vaya, yo que duerme a la doce. Yo no. Usted viene a conocerlo a nosotros y viene a cocinar. Yo me entretengo a la doce cuando termino de hacer los oficios, viendo la televisión. Oh, viendo la televisión. ¡Gracias! Adiós. Porque hay que entretenerse con nadie. No puede cocinar con la cocinera. Ya que no tengo hijos, ni que sea con los pollo. Entretenerme con los pollo, ni que sea. Sí, aquella de allá. Vea, esa tierra, yo la he puesto un monte. Tranquilo. Sí. Y la vendían, aquella, el dueño vendió, aquel que vive allí, en aquella Matemago. Porque vendían en la tierra, donde estaban mandando un palo ahí en el camino. Esos son los dueños de esa tierra. Que, oh, sí. Oiga, y cuando vendían en la tierra, cuando vendían en la tierra, la tierra aquí la dejan volver montes. Montes, sí. Entonces, cuando la dejan volver montes, viven en la correa, está corriendo aquí. Oh, sí. Entonces, cuando usted compró una tierra aquí, porque usted no compra tierra aquí, usted lo que está comprando aquí es la acción. Oh, sí. Aquí usted no está comprando tierra, aquí usted lo que está comprando es la acción. Sí, sí, sí. Bueno, y cuando el entacho compró esa tierra, el preio, un abogado. Llegan y le mostran todos los palos más chiquitos por debajo. Sí. Él trajo dos, tres veces, de a dos foretas y un guaya. Tres veces. Sí. Ellos sufrieron. Le dijeron que le mostrara los palitos por debajo, pero que no tumbaran los palos grandes. Sí. Bueno. A los víctimas, él trancó lo de él. Cuando él trancó, cuando él trancó una parte, me llevan a mí, me pagan un día para abrir unos hoyos. Cuando abrimos los hoyos, llegan y le echan el alambre, le metí en concreto a los puertos de abajo. Sí. El último día que le iban, ya había subido un grupo de haitianos para tumbar todos los palos que habían grandes. Cuando llegó y tumbó la mayoría de palos, cuando al otro día van a acabar de tumbar los palos, no fue de lejos porque yo no voy a decir que fue otro, fue un sobrino mío y la mujer de un sobrino mío que son de medio ambiente. Sí. Sí. Ellos viven allí. Sí. Pero ahora en la misma tierra, cuando subió el jefe de foretas, subían tres foretas y un guayas. Los foretas, los foretas que habían subido y guayas que subían. Sí. Ellos no hacían nada que hacer porque, imagínense, ellos andaban buscando lo de ellos, pero el de ellos habían acogido. Sí. Porque ellos estaban avergüenzados. Wow. Bueno. Cuando llegó el jefe de foretas y puso los foretas a arrancar los potes, los últimos potes que pusimos, que ya tenían concreto, vinían con cojas, con picos. Tienen nada de memoria. Bueno, yo estaba poniendo los potes. De los que estás hoy. Llamó el abogado. Sí. Y llamó el dueño de la tierra, el, 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 el familia del abogado. Sí. Cuando llegan y subían y vinían. Usted sabe por cuánto le salió la multa de, de la tumba de sopado. De aclarar eso. Por eso la cámara. Por los ciento cincuenta mil. ¿Cómo? Y la tierra la compran, la tierra la compran a ciento treinta y siete mil pesos tareas. Sí. Y él compró, él compró, él compró, él compró, él compró, él compró ocho tareas primero. Sí. Sí. Ay, sí. Ay, ay, ay. Pero aquí es una tarea de tierra. Usted eso vale carísimo. Sí. Porque no es la tierra. Porque esta tierra, esta tierra, es la acción lo que usted está comprando. Porque esto es de Paiky. Sí. Sí, esto es de Paiky. Usted compró un paiky de esta tierra. No reclame. El que compró y no está comprando. El que no está comprando. El que no está comprando. El que no tiene título de esta tierra. Sí. Porque los bolos están para allá abajo. Sí. Usted lo que está comprando es la acción. Para vivir aquí. ¿Eh? ¿Cómo usted conoció a Nani? ¿Dónde? Allí en el campo de ella. ¿Cómo? Porque yo y el papá de ella, nos criamos juntos. Ah, bueno. Sí. Qué bien. Y hasta ahora están juntitos. Ah, sí. Qué bien. Y yo tengo aquí, ya yo tengo aquí. O sea, falta de lo que yo tenía en la loma. Sí. Ya yo tengo aquí viviendo. 30 años tengo yo aquí. Y Dios lo ha bendecido con una familia linda. ¿Verdad? Así es. Que Dios lo ha bendecido con una buena familia. Claro. Y grande. Porque yo veo mucha gente que usted tiene. Así es. Yo vivo usted a la abuela de Dios. Amén. Sí. Sí. Y gracias le doy a Dios. Y a José Miguel. Y a José Miguel. Y a ustedes. Excelente. Te ha traído toda esta gente. Te ha traído toda esta gente. Que me han ayudado. Sí. Solo para que yo pueda. Sí. Sí. Qué bien. Wow. Es una bendición de Dios porque lo más importante es tener gente. Exactamente. Mi casa se estaba cayendo. Sí. Porque ellos no han buscado. Con qué fuerza yo la podía parar. Sí. Pero gracias a Dios. Dios me lo dio. Ustedes. Sí. Tengo mi casa. Y gracias a Dios no me falta comida. Ni ropa. Nada. Por eso. Oiga. Vígale ahora. Y gracias a toda mi gente. De la vida. De la vida. De la vida. Amén. Amén. Es bella. Es bella. Dígale. José Miguel. Gracias. Le doy a mi gente. Y la vida en el campo es bella. Es bella. Es bella. Es bella. Es bella. Es bella. Sí. Por eso. Y por José Miguel. Es parte de Dios. Estamos aquí. Todos compartiendo. Sí. Y Beto pone muy guapo cuando lo visitan. Sí. Oiga Beto. Dice que usted se pone guapo cuando lo visitan. Dice que usted se pone guapo cuando lo visitan. Dice José Miguel. No me pongo que. Que usted se pone guapo. No señores. ¿Por qué? Guapo es que vivo. No señores. No queda eso. El vecino cerca. Porque yo aquí han venido gente. Que yo nunca la he conocido. Y son gente que vienen a visitarme. Y gente que vienen de para afuera. A ver. A conocerme. A ver. Dice que yo vivo. Exactamente. Que grande Dios. Y bueno. Porque usted oye. El dinero. Sin el dinero no se va aparte. Pero si usted no tiene gente. No va aparte. Puente y diga que el dinero no sirve. Hay muchos millonarios. Que mueren. Y no le va nadie. No. Pero. Gracias señor. Ustedes son una persona que son multimillonarios. Allí había. Exactamente. Dos millonarios. Allí abajo. En un puente que es allí abajo. Por esta está esa casa. Y la mujer. Daba. Por el marido. No le gustaba daño. El marido no le gustaba daño. Sí. Oh. Y le recogía una funda. De comida. Y cuarto le daba. Y le decía. Váyase. Antes que mi marido venga. Que mi marido no le gusta daño. Oh sí. Y cuando ella se murió. Cuando ella se murió. Puso un letrero. Donde ella. Donde ella se murió. Para que nadie se entrara. Al velorio de ella. Y a vela le decía. Que ella daba. Fue. Fue. Fue una casa que hay por ahí. De arriba del puente. Una casa. Una casa que hay ahí. Abandonada. Esa casa. Como ahí. Y murieron dos. Y allí tenía una tierra. Porque ahí murió dos. Tenía una tierra. Ahí no hay nadie. No hay nadie. Y le estaban dando por la tierra. Le estaba dando un gringo. 30 millones. Hasta lo que había afuera se lo robaron. Y no la quiso. No la quiso. Así es. Y ya está. Con los huesos pelados. En la vida no nos podemos apegar a nada. Exactamente. Todo lo que tenemos en esta vida. Es prestado. Solamente lo administramos. Exactamente. Exactamente. Usted conoce eso. Yo lo conozco. Y todos ellos lo conocen. Pero muchos no conocen. Porque un día tenemos que partir. Y todo se va a quedar. Exactamente. Nada nos vamos a llevar. Y todo se queda. Y todo se queda. Y todo se queda. Por eso le digo. Que sin gente no se vive. Así es. Usted puede tener millones. Sí. Exactamente. Pero si usted no tiene gente. Usted no tiene a nadie. Porque yo puedo caer. Ni lo quiera Dios. Yo puedo caer ahora mismo. Pero si están ustedes. Y me levantan. Y arrancan conmigo para el médico. Sí. Eso es. Pero. Si yo caigo ahí. Si yo caigo ahí. Y ustedes me dejan morir ahí. Él cayó una vez. No importa que yo tenga cuello. Sí. Sí. Pero no tiene cuello. Pero no tiene gente. Pero no tiene gente. Lo más importante es tener. El amor. El amor. La paz. Y a Dios. En nuestro corazón. Eso. Es una alegría. Es una alegría. Yo estoy al monte también. Sí. No está pasando nada. Pues yo no puedo ir más malo. Que yo no puedo subir. Bajar. Cuando le dije. Le dije. Le dije. Cuando llegué. Y esperé que subiera. Llegué y me metí para ello. Cuando bajamos. Cuando bajamos. Al medio. A la base del medio. Mire que. Bajó. Y volví. Subió. ¿Usted cree que yo me quería pillar el carrito? No. Cuando subía. Andaba un ratito. Para dentro otra vez. Espíritu. 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 Y Nani. Nani se va a petar a su niño. Y Nani. Tú te atreves Nani a irte con nosotros. ¿Abo la había hecho? Sí. No. Oiga. Uno nada más se muere un día. Pues ya. Esto. Esto está preparado. Esto está preparado a todos. Esto está preparado para todos. Así es. Es muy valiente. Pero Nani. Pero Nani. De qué apellido usted. Almonte Almonte. Es Almonte. criando pollo como eso no me voy a yo sabía que afuera pero ya no cuando te quiera de mi casa gracias un millón de gracias de verdad a maría también a nuestro hermano polinar también a nuestro hermano que vino con el vecino de de anna maría llana vegas y apolinar papo y nanny beto contento ahí y cómo fue su experiencia le gustó a mí me encantó y le invitamos a cualquier persona que quiera venir que venga con mucho amor lo recibimos yo le invito también a que vean este canal de la vida del campo es bella así es y sigamos para adelante dando la mano poniendo el granito de arena aquella persona que lo necesita y que dios obrará en nosotros así es un lugar muy acogedor que son personas muy humildes y nos sentimos muy contentos así es la verdad que lo hemos disfrutado y damos gracias a dios y a ti también hermano así es no y en realidad nosotros también lo disfrutamos esas son de de anamaría señores de verdad no lo dejamos aquí en puerto plata porque tiene que irse pero de verdad que está bien bueno no yo cocino orégano apio cilantro ancho a la maría no usa sopita señores y yo de leche no yo cocino orégano apio cilantro ancho recadito sal le quemo una suquita que ni siquiera salsa uso eso es todo y mi pollo me queda nítido orgánico y saludable un pollo criollo o cebolla y míralo ahí ya con eso yo lo pongo ahora y al final he hecho esto para terminar